Su nombre es Juan Carlos Morán y literalmente deja a todos con las bocas abiertas cuando lo ven pintar solo con sus labios. Él aprendió esta técnica debido a que no tiene manos ni piernas, pero le sobra mucho ingenio e imaginación. Me costó bastante aproximadamente adaptarme a agarrar el pincel con la boca unos dos años, pero igual nunca se deja de aprender cosas nuevas. Mientras acomoda las prótesis de sus piernas, su padre nos cuenta que Juan Carlos desde muy pequeño sufrió un accidente en el patio de su casa, en el paraíso Chalatenango. Donde accidentalmente pisó una mina abandonada durante la guerra. Pues en sí fue una mina, de esas que están puestas quizás, como dicen, esperando nomás que alguien las pise para explotar, porque sinceramente le dije que andaba jugando allí detrás de la casa, cerca de la casa, como unos 10 metros de la casa. Aún así, Juan Carlos nunca se rindió y ahora se desplaza por todos lados. Ha sorprendido también al convertirse en abogado y su sueño es ser defensor de los más pobres. Por eso ahora ha decidido lanzarse a la política y quiere ser alcalde de su pueblo. Uno de mis grandes sueños también han sido las aspiraciones políticas. En este momento soy precandidato alcalde por mi municipio, El Paraíso. Pero mientras llega ese momento, Juan Carlos está explotando el artista que lleva dentro al pintar estos bellos y difíciles cuadros, solo utilizando su boca, ya que nunca pudo usar prótesis en sus brazos. Me inspiro en la naturaleza, vivo en un pueblo rodeado de la misma y pues siempre me he caracterizado por apoyar las zonas que tienen sus árboles, a la no quema y pues en mayor siempre a eso me inspiro cuando estoy pintando una pintura. Yo admiro esa habilidad que tiene y el esfuerzo, el empeño que tiene para salir adelante, porque no es un señor que quede estancado, sino que él tiene aspiración. Ya sea como pintor o como abogado, este joven está demostrando al mundo que la falta de sus manos y pies no le impiden conquistar cualquier meta en la vida. Atilio Urias, Código 21.